Hola y bienvenidos a este nuevo vídeo de Grifols. Vamos a analizar los resultados de la compañía que ha publicado recientemente. En general podemos decir que están totalmente en línea con lo esperado, aunque hay que hacer una distinción en lo que hace referencia a la P&G y por otro lado al balance. P&G totalmente en línea sin grandes sorpresas. El nivel de venta es una ligera caída de un 2% o 3% que se explica principalmente por el impacto que ha tenido el dólar en la cuenta de resultados. Este se cuantifica en un menos 5%. Esto es debido a que un 68% de sus ingresos proceden de Estados Unidos y Canadá, por lo cual la traslación por el efecto divisa es bastante significativo. La división de hemoderivados es la más importante. Crece a tasas del 5,6%, sigue creciendo, esto es la buena noticia, y ya representa esta división en torno al 78% del total de las ventas. La parte menos positiva es lo que hace referencia al balance. Tiene una deuda en torno superior a los 5.100 millones de euros. Esto es un nivel muy elevado, tanto en términos absolutos como en términos relativos. En términos relativos, el múltiplo deuda neta EBITDA se sitúa a niveles de 4 o 1, vez. Mejora respecto al primer trimestre del 2017, que estaba en torno a 4,4 veces, pero incrementa respecto a las cifras que conocimos en diciembre situándose en torno al 3,9. Mientras que no veamos una mejora del euro dólar y no veamos una reducción del endeudamiento de la compañía, la recomendación por ahora va a ser vender manteniendo el precio objetivo. Tienen más información en la página web de Bank Inter. Muchas gracias.